¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Excelentes seres humanos! ¡Excelentes esposas! ¡Empresarias! ¡Mamás! ¿Cómo es el tema de la empresaria ahorita? ¡Ay, no! Estoy más contenta. ¿Se sufre? ¿Se goza? ¿Cómo es la cosa? Sí, todo, pero eso es lo bueno, que se sufra también. Porque que fuera perfecto, pues no, no tiene gracia. Hay que sufrirlo, hay que trabajarlo mucho. Bueno, a mí me ha gustado siempre ser empresa desde hace muchos años, entonces como que ya estoy acostumbrada al sufrimiento. Pero es un corre-corre, es un agite. Hay responsabilidades, ¿no? Que ya lo tomo, ni duermo. En eso me la paso. ¿Usted ha dicho corre-corre? Sí. Agite. Ellas se van a someter en este momento. ¿Qué? ¿A eso qué se llama? ¡La ruleta del humor! ¡Atención! Gire la ruleta virtual, hay que girarla virtualmente. A ver, a ver. Ella tiene un sensor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Shakira! Este guau, este guau, este guau, este guau. ¿Y qué hago aquí? Es con la paleta. Sí, es con la paleta. A la paleta. Shakira. Parecemos borrachos, ¿no? Como en la mañana estamos a punta de café. ¿Cómo han estado estos días? ¿Se está descansando? ¿Se está descansando? ¿Se ha estado de gira? ¿Qué ha pasado? Este guau, este guau, este guau, este guau. Mira la otra Shakira. Hola. Estamos felices de estar juntas. La verdad es que hemos sido exitosas siempre. Estamos cantando, estamos en conciertos. Es verdad. Y la verdad es que me llevo muy bien con Piqué. Me preguntan que si vamos a terminar. No podemos terminar porque Piqué le pone pique al Piqué. Exacto. La verdad es que yo estoy feliz con Piqué. Nos conocimos en el mundial de Sudáfrica. Es verdad. Ya tenemos dos hijos. O sea, que pasamos del guacahuaca ñanga ñanga. Es muy bien. Pero te lo tomo de Argentina, Shakira. Este guau. La verdad es que extraño Antonio. Extraño Antonio. Pero yo a los hombres de mi vida los puedo describir como notas musicales. A ver. Antonio, mi sostenido. Sí. Piqué, mi menor. Sí. Y Shakira, la mayor. Este. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahí me despiendo. Ahí me despiendo. ¡Gira! 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 Ella tiene un sensor ahí. La buena. Y yo soy la mayor. Perdón por ese dato. Claro, claro. ¡Uy, Mariana! Ahí está Mariana. Hola, soy Mariana Pajón. La verdad es que quiero mandarles un saludo muy especial. Y un saludo especial a mi tío Severo Pajón. Él fue el que me ayudó. Severo Pajón, claro. Marcó tu vida. Severo Pajón. Me dio un empujón muy grande, pero la verdad es que estamos felices. Y tengo muchas medallas. Tengo medallas olímpicas, medallas en Londres. Es verdad. Pero tengo una medalla muy especial. La medalla que tengo la verdad es que fue una medalla con mucho esfuerzo. Se me rompió la bicicleta. Como pude me la eché al hombro. Logré cruzar la meta y la gente empezó a decir que yo había ganado con Esperanza Gómez. De pura arepa. ¡Ahí el pastor! ¡Ahí el pastor! ¡Ahí el pastor! ¡El pastor está abierto! ¡Gira la ruleta! ¡Gira! ¡Ya tiene un sensor! ¡Gebra. ¡Gebra la ruleta! ¡Ay Dios mío! ¡Um, Ana! ¡Um, Daniel! ¡ Buy a estos horas de la mañana... Y que me vas a salir jajajaja. No entiendo. No entiendes, Ana. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual, No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos, simplemente amigos y nada más Gracias, Colombia Ana, me gusta esa voz clarita de Ana El dos de la mañana Atención, atención porque tenemos regalos Tenemos buena noticia porque hay cinco pases dobles Para el show de esta noche Hay humor en el Teatro Vive Astro Plaza Así que atención a todo lo que se diga Es a las seis de la tarde, deben estar a las cinco En ese show van a estar Alexandra Montoya de La Luciérnaga Eduardo Talavera de Comedy Central Que viene desde México solo al festival Buenísimo Estuvo ayer muy bien Ayer tuvimos la presentación Con Diego Camargo también La gente espectacular con estos hombres maravillosos Y la idea es que se diviertan Que pasen felices Eso no es La risa es terapia para el cuerpo Claro, y que vayan a Hay humor Y de una vez se pueden quedar al show de las ocho y media de la noche Fantástico también Que es donde están Primo Rojas Tola y Maruja Y Síndrome de Clown O sea, la gente está haciendo esa dupla Llega a las cinco y se quedan en los dos Y se quedan en los dos Tripleta casi a ese año Llegan a la casa feliz Y hay descuentos y quieren comprar para los dos shows Lo bueno es que es casi que es casi tripleta Porque si no van, sí son unos triples El pastor, el pastor está abierto El pastor está abierto El pastor está abierto Nos podría descomunizar Tiene un sensor Tiene un sensor Es altísima tecnología Paola ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo van los productos? Ay, tan divinos La verdad es que estamos felices Esta voz te pasa lo de Ana Gabriela A esta hora de la mañana Paola, pero te podría sonar También dice que soy muy gomela Y la gente dice que yo hablo así Yo no hablo así La gente está un poco loca Yo hace rato superé esto Y bueno, yo ya ni siquiera quiero hablar del tema Porque me dediqué más como a la cultura El cine, el entretenimiento Y dicen que hablo nasal Y yo no hablo nasal Y yo no hablo nasal No es cierto ¿Estamos aún asonada? Esto es una asonada Una asonada Muy bien Gira, gira Que ella tiene un sensor Gire, hombre Ella reacciona ante el sensor Ay, ay, ay Hace años no la hago Hace años no la hago Pero no importa Sabor, sabor A fresa y al limón Sí A mermelada de miel de abeja Sabe el sol No me digas que no Si eso ha estado en la noche Si te llamas Rosario Si te llamas Rosario Atención ¿Qué le dirían paro a ese Rosario? A ver, a ver, a ver, mi amor A ver, a ver, a ver A ver, mi amor Pues que le falta la coloratura Y el golpe glótico, mi amor El golpe glótico, mi amor ¿Qué es el golpe glótico, mi amor? El golpe glótico, mi amor Glótico, mi amor O sea, perrenque Es que no saben Ignorantes, mi amor Ignorantes, mi amor Es que yo sé que me critica, mi amor Porque envidia, mi amor Aparecida Un poquito me da envidia Ay, mi amor Muy creída y vestida Con pura ropita del madrugón Amparito ¿Extrañas a Jairo Martínez Ahí como jurado? Ay, mi amor A ver si ha aparecido Que lo voy a extrañar, mi amor Para nada Es que ese se le da de famoso Y mejor dicho de famoso Pero en data crédito, mi amor Pero venga, diga la verdad ¿Usted qué extraña a Calzadilla? A Calzadilla, mi amor Pues claro Ese pollito me eriza ¿Le gustaría encalzadillarse? ¿Lo que nos salió verlo en Calzadilla? En Calzadilla En Calzadilla En Calzonzondilla